Muchas gracias por su sintonía con TN23, tenemos información que surge de último minuto y es que han dado a conocer que las lluvias fuertes se registrarán en parte de Cuba, los callos de Florida y el sur de la Florida a partir de mañana, esto en el océano Atlántico ya que se inició la vigilancia de un posible ciclón tropical, se trataría del primero de la temporada y esto podría causar posibles inundaciones. Registrar vientos de hasta 55 kilómetros por hora y pues Cozumel, México podría verse bastante afectado, pero si usted se pregunta qué es un ciclón tropical o qué es lo que trae, pues a continuación le doy detalles acerca de eso y es que las condiciones del área en específico, ya decíamos acá los lugares donde se podría prever lluvias fuertes y registrar vientos máximos de 55 kilómetros por hora. kilómetros por hora, esto con fuerza y podría incrementar a tormenta tropical durante este periodo de alerta o vigilancia es cuando se debe preparar en el hogar y revisar los diferentes planes de evacuación según las autoridades. sin embargo, pues hasta el momento, como le decíamos, las autoridades lo mantienen en vigilancia para el primer ciclón tropical de la temporada en el océano Atlántico. Pendiente de DN23 porque definitivamente nosotros estaremos dándole seguimiento a este tema que es de interés internacional y por supuesto también nacional porque tocaría parte de México, específicamente en Cozumel. ¡Gracias!